En este video vamos a ver cómo te puedes ahorrar dinero en juegos digitales de la eShop sin que estén en descuento. Yo me compré el Mario Strikers, que sale esta semana, $15 dólares más barato. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Emily CR, gente. Siempre estamos buscando cómo ahorrar en cualquier actividad que tengamos que comprar y pues los videojuegos no son la excepción. Yo honestamente estaba comprando videojuegos usando tarjetas prepagadas de Amazon, pero ahora encontré un toque que está buenísimo. Y es comprar tarjetas prepagadas en Eneva. En este video vamos a ver cómo te puedes ahorrar dinero en juegos digitales de la eShop sin que estén en descuento. Yo me compré el Mario Strikers, que sale esta semana a precio completo. Me lo compré $15 dólares más barato. Así que sin más, empecemos con este video. Eso sí, tengo que recordarles que estoy en Twitch, en Instagram y en Discord. Y todos los links están abajo en la descripción para que usted vaya y me siga. Después de este spam, comencemos con el video. Ok, gente, vamos a la historia corta de esto. La cosa es que obviamente yo quería comprarme el Mario Strikers al mejor precio. Así que me vine al famosísimo eShop Prices para buscar a dónde estaba más barato. Y en realidad no encontré un hogar no estuviéramos barato. Todo está realmente al precio que es. Así que pues no me queda otra que comprarlo al precio original. Pero después me fui para acá donde dice Gift Cards. Y en Gift Cards veo que dice que una tarjeta de $50 dólares cuesta $34 dólares. Quiere decir que estoy comprando una tarjeta de regalo con dinero precargado de $50 dólares. Y me está costando menos de lo que tengo cargado. Eso está buenísimo. Y si a eso le agrego la que tengo una de aquí de $10 dólares que cuesta $7. Pues estaría pagando muchísimo menos dinero por el juego. Y eso fue lo que hice prácticamente. Aquí justamente van a ver pues prácticamente las dos compras que hice. Más lo que me costó el juego. Como ustedes pueden verme ahorré $15 dólares. Así que es por eso que quiero usar este método de aquí. Para que ustedes compren sus juegos. Yo voy a aplicar el método comprando un juego que ya está en descuento en la Nintendo eShop. Este porque ya compré 60 dólares. No he comprado 60 dólares más. O sea me quedo sin plata para toda la vida. Entonces voy a aplicar este código en un descuento que hay en la eShop. O sea se puede utilizar tanto en descuentos como en juegos que no están en descuento. Pero yo ya compré este juego sin descuento. Así que me tengo que comprarme un juego con descuento. Ok primero de todo les quiero enseñar acá. Que efectivamente el Madre Strikers Battle League yo ya lo compré. Y efectivamente está aquí ya descargado. Este pre descargado. Todavía no lo puedo jugar. Entonces para que sepa que no es como que lo pirateé. O me entiendes que es que eso fue lo que pasó. O que realmente lo compré más barato. Ahora vamos así a hacer la prueba. Vamos a enseñarles el juego que quiero comprar. Y después vamos a explicar el proceso. Como se puede conseguir aún más barato. Ok gente. Estamos acá en la eShop. Esto de acá como ustedes pueden ver. Es mi wish list. No mi lista de deseos. Ahí está Resident Evil 5. Ese que le vamos a apuntar. Para conseguirlo más barato. La idea es que yo voy a pagar menos de lo que cueste ese juego en la eShop. Y eso es lo que vamos a hacer en este momento. ¿Listos? Empecemos. Ok gente. Este link lo voy a dejar en la descripción. Pero ojo con esto. Es eShop-prices.com. Slash gift-cards. ¿Verdad? Y aquí ellos dicen que. Este. Ahí están los precios. Y con el código de descuento. Aún se ahorra más. Voy a copiar el código de descuento. Para usarlo después. Ese código me lo voy a dejar yo. Y ahora voy a irme a la de 10 dólares. Que es la que está acá. Entonces. Ya sé que voy a pagar 8,58. Por una tarjeta de 10 dólares. ¿Verdad? Entonces. Vamos a ir a comprar ahora. Aquí voy a irme a. La parte. Acepté poner la tarjeta. Y aquí voy a poner. Que tengo un código de descuento. Voy a aplicar el código de descuento. Que salía de la eShop-prices. Justamente que acaba de copiar y pegar. Y le doy a aplicar. En este momento. Estaría pagando. 8,66. ¿Verdad? Es un código de 10% de descuento. En una tarjeta de 10 dólares. Quiere decir que estoy pagando. Menosprecio. Por lo que me van a dar. De. Este. De tarjeta. ¿No? Así que parece súper épico. Vamos a llenar la parte de aquí. Que es pues mi tarjeta de crédito. No la voy a enseñar acá. Y vamos a continuar después. Con la parte. De agregarla. A la Nintendo Switch. Ok gente. Aquí tengo mi tarjeta. ¿Verdad? Y pues vamos a aplicar los números. Y vamos a poner todos los detalles. En la tienda. Ustedes no van a ver lo que estoy haciendo aquí. Obviamente. Porque la idea es que uno se mantenga seguro. Y privado. Y que ustedes no me roban los datos. Gente de internet. Así que aquí estoy yo. Anotando los datos de mi tarjeta. Tranquilamente. Sin que esperar. ¿Verdad? Tal vez capaz que alguien me roba la igual. Me roba la identidad. Este. Pero espero que no. Así que ya estoy a punto de terminar. Ya casi continuamos. Vamos a poner aquí el último dato que no hace falta. Y. Pues. Sí. Ya le puedo dar. Continuar. Al. Pago. ¿No? Que es lo que ustedes están viendo antes. Bueno. Aquí lo que puse fue mi. Gran carota ahí. Para que ustedes no me roban los datos de mi tarjeta. ¿Verdad? Lo que pasa. Es que. Tengo acá. Que poner un correo. Para que me llegue el producto. ¿Verdad? Me va a llegar un código. Así que le voy a dar. Continuar. Y ya está haciendo el pago en este momento. Lo cual es súper épico. Porque ya va a pasar a darme el código. Ok gente. Luego de pagado ya. Pues. Nos toca redimir el código. Le vamos a dar redeem code. Le vamos a poner aquí que somos humanos. ¿Verdad? Y nos va a dar el producto. Ojo con esto. Yo soy. Yo soy en Latinoamérica. Estoy en Costa Rica. Y la dice que la región es de Estados Unidos. Mi cuenta. De la Nintendo. Yo puse que yo estaba en Estados Unidos. Mi cuenta. Cuando yo voy a Nintendo.com. Dice que yo estoy. En Estados Unidos. Quiere decir que eso no es ningún problema. Si su cuenta está en Estados Unidos. Esto le funciona. Si su cuenta no está en Estados Unidos. No funciona. Tiene que asegurarse que su cuenta esté en Estados Unidos. Vamos a darle continuar. ¿Verdad? Y aquí le digo que sí. Que confirmo que es una plataforma de Nintendo. Confirmo que la región es completa. Y ahora me toca. Me van a dar el código. Aquí está el código. ¿Verdad? Así que pues. No es un código que se va a poder usar. Porque lo usaré en este momento. Para este demo. ¿Verdad? Así que no tengo un problema que ustedes lo vean. Y ahora sí. Pasémonos a la Nintendo Switch. Gente. Aquí estamos en la Nintendo Switch. Voy a darle a la opción de añadir fondos. Trajeta de Nintendo eShop. Y voy a poner el código que me dio el famoso enema. Que es. ¿Verdad? Y le voy a dar a aceptar. Le doy a añadir. Entonces. Ya tengo los 10 dólares añadidos. A mi tarjeta de. A mi tarjeta. A mi cuenta de Nintendo Switch. ¿Verdad? Pagando menos de 10 dólares. Para yo poder comprar el juego. Aquí van a ver un pantallazo. Lo que gasté. Y ahora sí. Vayamos a comprar. El famosísimo. Resident Evil 5. Vamos a agregar aquí. Y vayamos a proceder a la compra. Y ahora. Aparte de esos. Que ya compré. Que después es más barato. Voy a darle que a la gente. Y al punto. Por ser un buchón. Y voy a cambiar. Mis 3 dólares. Que tenía. De la compra. El Mario Strikers. ¿Verdad? Y le voy a dar. Comprar. Así que el juego. Me salió. Bastante. Aún más barato. Y. Habemos. Resident Evil 5. En mi Nintendo Switch. Comprado. ¿Qué es parecido a este estilo? Gente. ¿Le gustó? Este método. Obviamente. Entre más elevada. Sea la tarjeta de prepago. Que están buscando. Más. Va a ser el descuento. En este caso. Fue que yo estaba buscando. Una tarjeta. Nada más. Para hacer el ejemplo. Pero por ejemplo. Para una tarjeta. Está de 50 dólares. El descuento. Es. De 4 dólares. Por ahí. Así que. Según. Se ahorra. Bastante dinero. Al final. Llevaré. 15 dólares. Este. Comprando. En este. Con este método. El. Mario Strikers. Aquí no les dejo la evidencia. Por si acaso. No. La habían visto. Al principio. Gente. Tiene que haber parecido. Este método. Si lo van a utilizar. Ojalá fuera mi código. Ojalá fuera mi código. Para así yo ganarme. Algo de dinero. En Eneba. Pero por ahora. Solo tengo. El código de eShop prices. Si tuviera el código. Yo. Definitivamente. Actualizaré. El video. O haré un video nuevo. Sin más gente. Gracias por el like. Y la comentación de la descripción. Nos vemos en el siguiente video. Ojalá les sirva este procedimiento. Para poder comprar. Más barato. Juegos digitales. Bye.